Bienvenidos al segmento Tu Salud Noticias de Actualidad, cortesía de MSP Recovery. La semana pasada, los centros de servicios de Medicare y Medicaid publicaron los cambios propuestos para los programas de medicamentos recetados de Medicare Advance y la parte D en el 2018. Los pagos de Medicare Advance aumentarían en un 0.25% en el 2018 si los cambios propuestos por los centros de servicios de Medicare y Medicaid entraran en vigencia. Además, los cambios en la codificación de los servicios médicos también pueden causar un aumento adicional del 2.5%. Enrolarse en Medicare Advance ha aumentado en prácticamente todos los estados durante el año pasado. Casi una de cada tres personas en Medicare está inscrita en un plan de Medicare Advance. La Oficina de Presupuestos del Congreso predice que la creciente población del país seguirá impulsando la mayor parte de los aumentos de gastos federales durante la próxima década. Los comentarios sobre los cambios propuestos serán aceptados hasta el 3 de marzo y los pagos finales anunciados el 3 de abril. También recuerden de seguirnos en nuestra página de Facebook y Twitter. Si tiene alguna pregunta o comentario, envíenos un mensaje de texto al 786-471-6067 o visite nuestra página de Internet en spiritrecovery.com.